La escolaridad posterior, la adolescencia posterior va a ser mucho más sana y va a ser realmente un ser digno dentro de la sociedad. Eso disminuiría, por supuesto, toda la conflictividad social que de alguna manera nos aparece a diario o que tenemos nosotros conocimiento que está sucediendo. Entonces, es fundamental desde el embarazo ir bregando para que esa formación sea familiar y para el niño de una manera que beneficie a todos. No solamente en este caso al niño y a la familia solamente. Eso repercute luego socialmente. Roxana, ¿esto cuándo empieza a funcionar y a cargo de quién va a estar? Ya desde el primero de... Ya empezó a funcionar. Ya empezó a funcionar. Ya se ha hecho previamente un trabajo impresionante de campo. Y quien está a cargo va a ser Beatriz Encinas. Que, para dar un dato, yo no estoy sumando nada al presupuesto del municipio porque es alguien que ya está trabajando con nosotros en el equipo desde otro lugar. Ya formó parte del equipo. Lo que he hecho es reorganizar el personal para que esto no sume gastos ni sume ninguna otra cuestión que en este momento no estamos en condiciones, por supuesto, de hacerlo. Pero que igual las cosas se pueden hacer si uno las reformula con el fundamento que corresponde. ¿Funciona en la Secretaría de Acción Social? No, depende de Desarrollo Social porque todas este tipo de direcciones dependen de Desarrollo Social, pero ellos van a funcionar en el Zoom de Barrio Norte. Ahí van a tener la oficina, la dirección de primera infancia. Pero no es una dirección en la que la gente va a tener que ir. No. Esa dirección se va a ocupar de ir ella a la casa. O sea que va a ser a la inversa en este sentido. Van a trasladar el basurero a cielo abierto también, ¿no? Es una decisión justamente... Ya está. Ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo. ¿Y cuál es el nuevo sector? Es un sector del lado este de la localidad, que es un predio alejado de acá del casco urbano, como lo dije anoche. Y que, por supuesto, había que tomar la decisión, porque este último tiempo y con toda la justificación, la gente estaba muy molesta. Todos estábamos molestos. Yo vivo en un barrio aledaño y realmente cuando prendían fuego, que nunca se sabe quién es, por supuesto, por más que tengamos personas que estén cuidando, estas cosas seguían ocurriendo. Entonces no se podía demorar más una decisión de esto. Hablabas acerca de la cuestión financiera o económica del municipio, ¿no? ¿Cómo se encuentra hoy en este caso? Hablabas ayer acerca de que se está llegando al 60% del cobro de tasas, ¿tengo entendido? Sí, señor. Se amplió en un 30% el abono de las tasas por parte de los vecinos y se llegó a un 60% con eso de pago. Por supuesto que los compromisos son muchos y, en ese sentido, estamos caminando en una estabilidad, pero en una estabilidad justa. Esa es la situación. Y con respecto, hablabas también a la cuestión económica en cuanto a la ayuda que llegue o que no llega desde provincia. ¿Crees que es injusta la repartija a Realicó con respecto a otras comunas? Nosotros tenemos una coparticipación ya asignada. Este año, como todos los años, se vuelve a armar la torta de la coparticipación y se vuelven a armar los índices que corresponden a cada municipio. Todavía no sabemos el que nos va a corresponder este año. Lo que tiene que ver con la coparticipación ya fijada, nosotros eso lo estamos recibiendo. No, no, yo no digo que eso no está. ¿De cuánta es la coparticipación hoy a La Pampa, más o menos? No lo sé. ¿A La Pampa no lo sé? A Realicó, perdón. A Realicó. A Realicó son... Si no tengo mal entendido y no quiero errarle a un cero... ¿Cuatro? Ay, mirá, yo te lo tengo que consultar. Si, Mati, me estás escuchando, mándame el mensaje, por favor. Para saber justamente acerca de cuál es el número que le corresponde. Sí, sí, yo te lo paso, pero no quiero cometer el error de faltaría que me olvide un cero y sería grosso. O sea que, digamos, se llega bien, pero ajustado entonces con los números en el municipio. Sí, sí, es así. Es así y tratamos de que, por supuesto, en este andar, los recursos de que disponemos, estamos resolviendo permanentemente situaciones de los vecinos. Ellos son lo primero, por supuesto. Así que eso no se ha dejado de hacer nunca. Nosotros estamos atendiendo hasta cuestiones de viajes de salud, de medicamentos. Estamos atendiendo muchísimas cosas. Se está asistiendo con cuestiones para las viviendas, más allá de los créditos de soluciones habitacionales que se recibe del gobierno provincial, de economía social. Nosotros estamos asistiendo con muchísimas cosas porque lo primero es resolver la calidad de vida del ciudadano. Roxana, ya por último, te hago dos o tres preguntas más para liberarte, sé que estás muy ocupada. Con respecto, digamos, a lo que tiene que ver con las causas. Hablábamos hace uno, bueno, cuando estuviste así en General Pico con Armando Agüero y sostenía también en cuanto a la causa de los aumentos de sueldos. Que yo para que expliques, digamos, de qué se trata o en realidad cómo es el tema. De que habías pasado tu antigüedad, digamos, como docente dentro del sueldo de funcionario público. ¿Cómo es ese tema? ¿Qué significa eso? Bien. ¿Es así o no? Es muy simple. Yo lo he dicho anoche en el discurso. Todo funcionario que haya actuado, haya trabajado en la administración nacional, pública nacional, en la administración pública provincial o en la administración pública municipal, es derecho adquirido el contar con esa antigüedad. Vos no podés perder los años que trabajaste porque cambies de trabajo. ¿Sí? Claro. En este sentido, yo no cobro mi antigüedad en ningún lado porque yo no estoy a cargo de la docencia. Yo en la docencia estoy con una licencia sin goce de sueldos hasta que termine mi mandato como intendenta. Entonces, esa antigüedad, derecho adquirido que tengo, y todo funcionario la tiene, porque si se hace una consulta generalizada, los diputados la cobran en la Cámara, quienes han sido docentes cobran su antigüedad como docentes que hoy están en la Cámara, quienes han trabajado en otro estamento de la gobernación también lo cobran, estén hoy en otro lugar. O sea, esto es por ley, la ley 2150 es clara en eso. La antigüedad se computa sumando todos los años trabajados en cualquiera de las administraciones públicas, sean nacionales, provinciales o municipales. En este sentido, lo único que yo he hecho, y vuelvo a repetir, tampoco yo lo hice, porque esta situación la arma la gente del área de finanzas en torno a las leyes que existen y en torno a lo que corresponde. Yo en ningún momento le dije cuando entré, acuérdense que cuando liquiden mi sueldo me tienen que sumar la antigüedad. Yo sinceramente lo tomé como algo natural, como una cuestión que tenía que ser y en el momento que se me liquidó con eso, no le vi ninguna observación a hacerle porque es lo que corresponde por derecho. Y bueno, se encuentra ahí un detalle para que de alguna manera a mí se me esté viendo como que me aumento el sueldo, cobro la antigüedad, yo soy, a ver, una delincuente y realmente lamento mucho porque si delincuentes hablamos, no tendríamos que estar hablando justamente de mi persona, ¿sí? Y no lo digo con soberbia, lo digo porque soy fiel a lo que hago, a lo que digo, a lo que pienso y puedo demostrarlo. Yo corro dentro de la ley siempre, fuera de la ley nunca. En ese marco también, ¿cómo tomaste la repercusión en algunos medios de un crédito que se otorgó desde la municipalidad, en este caso, a uno de tus hijos? ¿Cómo tomaste la aparición de esta noticia? ¿Qué te pasó? Me sorprendió en un primer momento, ya después, es como que más nada me está pudiendo sorprender. Todo tiene que ver con todo, Luis. Y en este sentido se ve que son las cuestiones a las que todo político se tiene que agachar y que le den en la cabeza. Yo te vuelvo a repetir y lo he dicho en los medios, el crédito que se le ha dado a mi hijo no se lo he dado yo. El crédito ese pasó por un tamiz de condiciones, pasó por reuniones evaluativas del Consejo Productivo, pasó por una prefactibilidad del Ministerio de Desarrollo Social y luego pasó por un Consejo Deliberante que ordenó por unanimidad. Yo no le he dado, de hecho, cuando se evaluó el proyecto de él dentro de los 13 que estaban presentados, yo me retiré, pedí retirarme de la reunión porque yo tengo un vínculo y yo no quería crear ningún tipo de condicionamiento para quienes pudieran evaluar ese proyecto lo más libremente posible. Y así fue. Yo me he retirado y la evaluación no la he hecho yo, la ha hecho el Consejo Productivo. Pero más allá de eso, yo hago un planteo. Sí. ¿Por qué razón, si estamos dentro de la legalidad y los actos son totalmente transparentes, porque el hecho de que mi hijo tuvo un crédito desde octubre, que se sabe cuáles eran los beneficiarios a los créditos, salta ahora? Nosotros lo publicamos en octubre, sí. Salta ahora, ¿sí? Desde octubre se sabe, o sea, todo se muestra, todo se ve, todo es transparente, está todo dentro de la legalidad. ¿Por qué razón yo me puedo atribuir el condicionar un emprendimiento, sea el de él o de cualquier otro joven, si reúne las condiciones? ¿Sabés qué es lo que pasa? Que estamos acostumbrados y hay una imagen y un concepto de que los políticos en general trabajan para obtener siempre ventajas y beneficios para sí mismos, ¿sí? Y lamentablemente no todos los políticos son así, ¿sí? Hay políticos transparentes y hay políticos también que hacen las cosas como corresponden. Y a eso es a lo que no estamos acostumbrados. Entonces se le tiene miedo de que qué dirán porque si le doy el crédito a él o le doy el crédito a otro y demás. Si hasta los mismos políticos lo han manifestado y yo nunca lo hubiese dado y yo jamás lo hubiese informado. Yo no tenía que informar nada porque la información pasó directamente de desarrollo de economía hasta al Consejo Productivo. O sea, estaba todo informado, todo como correspondía. Pasa que esos mismos políticos que tienen trayectorias e historias de mucho tiempo en la política están embebidos en eso de que si vos haces algo con un pariente, con un cercano, te van a tomar como que estás beneficiando. Lo lamento, chicos. Lo lamento por todos esos políticos y lo lamento por todo el que piensa. ¿Por qué razón? Porque hay gente que hace las cosas bien, que hace las cosas transparentes y las cosas legalmente como corresponden. Y entonces, si todo es así, ¿por qué hay que tener miedo? No, señor. A ver, tenemos que empezar a abrir nuestra cabeza, tenemos que empezar a pensar un poquitito más, ser flexibles. No todo el mundo es corrupto. No todo el mundo es... A ver, deshonesto. Y si todo es legal, todo es transparente, si vemos que las cosas están en las condiciones que se requieren, ¿por qué privar más a jóvenes, que es para lo que está dirigido los créditos de desarrollo territorial, emprendedores jóvenes, que apuestan a hacer algo en el pueblo y no irse de nuestra localidad. Y el hacer algo en el pueblo es hacer algo también dentro de la provincia, por los impuestos que pagan, por todo. Es movilidad comercial también para la localidad. Sea él, sea otro joven. Pero yo aplaudo las iniciativas jóvenes. Y tengo el orgullo de decir que muchos jóvenes profesionales han vuelto a Realico. Entonces, la puerta y el terreno propicio para todos ellos, la tenemos que tener abierta. Eso no podemos negarlo nunca. Y yo voy a seguir dentro de esa misma línea. Ahora sí las últimas. ¿Qué opinás de Carlos Berna? Político, no personalmente, como persona. ¿Qué opinás de Carlos Berna como político? Yo, a ver, personalmente no lo conozco. Por eso, personalmente es que vuelvo, porque además las cuestiones personales... Políticamente me ha tocado transitar dos años, porque yo de antes tampoco lo conozco políticamente. Son dos años nomás que yo llevo de conocimiento, si se quiere decir, del señor gobernador. Lo que a mí me ha tocado, en el momento en que yo tuve contacto personal con él, me pareció una persona muy amable, muy respetuosa y, sinceramente, nada que decir. En torno a las decisiones que se vienen tomando políticamente, hablando, y dentro de lo que tiene que ver la gestión y la administración provincial respecto de lo que es Realicó, yo te diría que me llama muchísimo la atención, es eso nada más, me llama la atención, porque el pueblo de Realicó lo votó al señor Berna. Él ganó en Realicó como gobernador. O sea que acá, si se está queriendo castigar a una intendenta por ser de otro color político, lo lamentable es que se está trasladando todo ese perjuicio también a los vecinos de Realicó, que le pusieron el voto al señor Berna, y que realmente yo, en ese sentido, tendría que estar pensando qué es lo que está pasando. No lo sé, no sé bien la razón, pero más que eso yo no te puedo expresar, Luis, porque acá los perjudicados, vuelvo a repetir, Roxana Lercari es la que está pasando los malos ratos judicialmente. Nadie te lo va a negar, ni se lo voy a negar a nadie. Pero acá, si vemos, el coletazo es un perjuicio al pueblo. Y con respecto a otro personaje político, que seguramente por lo menos es el primero que se ha lanzado como candidato a gobernador dentro del espacio que están ustedes junto con el radicalismo del FREPAM y lo que tiene que ver con el PRO, que es Cambiemos, que es el Colo McAllister. ¿Qué opinión tenés del Colo McAllister como posible candidato a gobernador? Y por otra parte, se ha dado vueltas o algunos rumores hablan acerca de que se había pensado en vos en alguna oportunidad para poder acompañarlo a McAllister en una fórmula. ¿Escuchaste alguna cosa de esas? No me das cara extraña porque guarda que después... No, que nunca escuché eso. Prediciendo el futuro, digamos. No, 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 pero es que yo te soy sincera, nunca escuché eso. Se habla de un grupo de dirigentes que están siendo testeados dentro del radicalismo y se te nombra, digamos, a vos, no digo de ser candidata a vicinera, pero de tener una posibilidad en algún momento. Bueno, en lo personal te lo repito, te lo contesto primero, así después vamos a lo otro. En lo personal mi única ambición es, y esto vuelvo a decir, no es discurso, mi única ambición es terminar la gestión haciendo las cosas lo mejor posible y trayendo todo lo que más pueda para el pueblo. Yo no puedo estar pensando en este momento en cuestiones electorales. Bueno, pero fuiste candidata, ibas a ser candidata a diputada. Fue una cuestión de internas. Está bien. Fue una cuestión de internas, que sí o sí había que hacer un trabajo dentro del partido, un trabajo que correspondía que sea democrático, que no sea a dedo, y yo todo lo que sea transparente, legal, honesto y democrático, por ahí yo voy a estar. Si había que apostar y apuntalar esa postura, yo estuve. Fue para eso, nada más. ¿Y no te gustaría entonces hacer carrera política? Pero es que mi intención no era ser diputada tampoco en ese momento, ¿sí? Era, de alguna manera, hacer un trabajo donde volviera la democracia dentro del partido, nada más. En ese caso, digamos, no te fue tan bien, digamos, hubo algunos bolonquis internos. Sí, pero no por mí, ¿eh? No, por eso, claro. No por mí, no por mí. ¿Te defraudaron algunas cuestiones en ese momento? No, 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 no me defraudaron porque, a ver, en esto uno siempre avisora que todas esas cosas pueden estar, ¿sí? Y uno no está dentro de cada uno de los demás para ver por dónde puede encaminar, ¿no es cierto?, su teoría. Entonces, yo los dejé que hablaran libremente, que cada uno hiciera lo que quisiera. También sé que estuve expuesta muchísimo tiempo porque hubo otros que quisieron que yo estuviera expuesta, no porque yo quise. Entonces, bueno, que corra por cuenta de ellos. Yo, en ese sentido, no le paso factura a nadie, ni tengo ningún drama. Yo fui clara porque yo tuve una reunión interna en el partido y manifesté cuál era mi posición y qué era lo que yo iba a hacer y siempre lo hago de la misma manera. De ahí, además, que cada uno se maneje como le parece. ¿Y no te gustaría hacer carrera política? ¿Termina tu mandato? No estoy pensando en eso. No estoy pensando en eso, Luis. No, 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 no. No estoy pensando. ¿Y el Colo McAllister? ¿Te gusta con figura política? Él es uno más dentro de todos los posibles. Es el primero que se ha lanzado en este caso. ¿A vos te gustaría otro posible, digamos, o no? No, a ver, yo no me voy a poner en este momento a elegir uno u otro. Sinceramente, porque no sé ni cuáles van a ser de todos los que se mencionan. Pero sería un título bárbaro para el otro después. Que jugaste para algún otro. No, pero está bien. A ver, no es una cuestión de jugar, sino una cuestión de respeto también. Y porque también tengo que ser respetuosa de que no estoy teniendo toda la información necesaria para decir esto va por acá o esto puede ser por allá. Entonces, en eso soy sincera. No puedo estar caminando caminos que desconozco en este momento. Que sí es un posible candidato, claro que sí. También hay otros que están pretendiendo. También es real eso. De ahí en más, en este momento mi trabajo está en otro lado y ni por las tapas, lo digo así, caseramente, ni por las tapas estoy pensando en un proceso electoral. Sea de los otros o mío. Roxana, te agradezco muchísimo por estos minutos. Fue una nota extensa, interesante, donde hablamos de distintas cuestiones. Espero que te hayas sentido cómoda. Esa es la idea. Charlar tranquilamente y con comodidad de lo que pasa en Realicó, por supuesto, y de las cuestiones que tienen que ver también con el ámbito provincial. Sí, tenés ahí el dato. Te paso el dato que me faltaba. Ahí está. Viste, me iba a faltar un cero. Sí, la coparticipación que se recibe en Realicó es el 2,11, el índice es el 2,11 de la masa y corresponden entonces 45 millones anuales a Realicó. 45 millones anuales, perfecto. Ahí está el dato que faltaba entonces. El dato que nos faltaba. Gracias, Mati. Bueno, muchas gracias por el contacto entonces, Roxana. Gracias por la visita. Nos encanta que hayas venido acá para charlar cara a cara y poder dialogar sobre todo. Y además que nos hayas respondido a todas las preguntas. Gracias a ustedes nuevamente. Me he sentido muy cómoda, en serio. Siempre, vos sabés que siento como en familia. Es una cuestión. Está buenísimo. No sé. Entiendo por dónde puede ir también. Y un feliz cumpleaños realiquenses para todos. Mañana nos vemos todos en este encuentro festivo que vamos a tener para disfrutar. Muchas gracias, Roxana. Bueno, una muy linda nota. Gracias. Gracias. Gracias.